Seis últimas liquidaciones de sueldo certificado de cotizaciones de antigüedad laboral. Piden muchas cosas y después uno le entrega todos los papeles y después lo rechazan. Revisión y más revisión de papeles, pero el que determina la mayoría de las veces es cuánto se gana. No, no te dan la posibilidad de un crédito porque ganas un sueldo muy corto. ¿Y por eso la banca no entrega esa posibilidad? No entrega. Con crédito es que es un sueldo bueno, pero actualmente en este país los sueldos son pocos. Un fenómeno que se amplificó hace cuatro años, la banca decidió restringir los créditos a personas de bajos ingresos por la llegada de una nueva normativa, la tasa máxima convencional. Tasa que fija el monto máximo de interés que pueden cobrar las instituciones financieras por los préstamos. En 2013 el número llegaba al 55%, ahora ronda el 36%. Al no poder cobrar más, hace demasiado riesgoso prestar dinero. Según las BIF, entre 151.000 y 227.000 chilenos salieron del sistema de créditos formales. Este monitoreo justamente permite poder identificar cuán grave puede ser el efecto secundario. Porque una situación en la cual hubiese habido más de un millón de chilenos desbancarizados, hubiese significado que esa medida efectivamente tenía que ponerse marcha atrás. Los precios no se pueden fijar, porque los precios fijados, una tasa de interés fijada produce un mercado negro. Y el mercado negro lleva a que usureros se aprovechen de la gente que no puede acceder al mercado formal. Porque las pocas alternativas empujan a muchos a caer en el peligroso mundo de la informalidad. Lo positivo es que hay una opción al alcance de todos. Hace 30 años Margarita repite esta rutina. Otra vez se llegó a empeñar sus joyas para conseguir una platita extra. Los bancos no le dan crédito por su edad y bajos ingresos. Piden muchos papeles, muchas cosas. Acá no, uno viene con las joyas, las empeñan y reciben la plata. La tía rica es la salvación de casi 200.000 chilenos que acuden por su generosidad. Una que este año se expandió, porque los que empeñan una joya podrán recibir hasta 250.000 pesos y quienes lleven otro tipo de objeto, 150.000. También se elevó el monto máximo de endeudamiento por persona. ¿Cómo le fue? ¿Le dieron lo que esperaba? ¿Le dieron un poquito más? Un poquito más, sí. Así que muchas gracias. El usuario de la DICREP es una persona que tiene un muy buen comportamiento de pago. El 96% de las personas que empeñan en DICREP pagan sus préstamos y recuperan sus especies. La gran mayoría de los casos en los seis meses iniciales. Porque además la tasa de intereses del 2,5% mensual, una opción que cada vez convence a más chilenos de acudir a la tía rica.